Castel Chou es pueblo majo, todo rodeado de flores, de guapas mozas y mozos, y de personas mayores. Y para que hayan desgraciado los niños, seriamente de todo le desean que hay en realidad, por Jesús Cristo y nuestro Señor. Amén. ¡Viva Castelo, mi pueblo! ¡San Valero, mi patrón! Las mozicas de mi pueblo y los de la procesión. Y los de la procesión, ¡viva Castelo, mi pueblo! La mañana ya no puede ser mejor, ¿no? O sea, tenemos un clima prácticamente de primavera más que de invierno. O sea, es que hace calor. En la procesión la gente iba sudando, iba tal. O sea, el día fantástico y maravilloso. Bastante gente para ser un miércoles la que nos ha acompañado. Lástima que, claro, al caer en tres semanas, pues muchísima gente nos falla, ¿no? Sobre todo, pues gente joven que están ahora en época de exámenes y no sé qué, pues nos están fallando bastante. Pero bueno, aún así mucha afluencia de personal y esperamos transcurrir el día, pues, muy bien, ¿no? Igual que lo hemos comenzado como mínimo. Como Cristo venció, con su luz y su amor, nosotros venceremos, por el que Dios es amor. Juntos caminaremos en la mano de Dios, juntos hará soñar lo que es el progencio. A expensas de inaugurar la iglesia, pues bueno, hoy ha sido otra inauguración, por llamarlo de alguna manera. Los vecinos tenían muchas ganas de ver nuestra iglesia y, aunque solo sea por un par de días, pues la van a poder... La han podido disfrutar y van a poder estar en ella un par de misas hasta que esté inaugurada por el señor obispo, que será la inauguración oficial. Yo creo que las iglesias son monumentos de los municipios, ¿no? Estas tradiciones, la Jota, San Valero, su fiesta patronal y poderla volver a celebrar después de tantos años con el esfuerzo que supone para un pueblo tan pequeñito como este, una inversión de casi 500.000 euros que nos comentaba el alcalde. Pues al final en el territorio sigue habiendo vida, pese a lo que mucha gente dice, Teruel es un lugar maravilloso, es un lugar al que hay que venir, del que hay que disfrutar y tenemos que levantar el ánimo y ser capaces de contarle a la gente que en Teruel se vive muy bien. Habéis visto que ha sido una apertura de la iglesia, no la inauguración, pero que hemos llorado de emoción al ver la iglesia restaurada y tan bonita. Supongo que habréis hecho fotos de la iglesia, ¿no? Bueno, pues muy bien, la verdad es que con el tiempo que está acompañando parece mentira, después de los días que hemos pasado, y muy bien, la verdad es que muy bien. Sí, por supuesto, José Miguel me mandó una invitación y aquí estamos. Pues muy bien, muy bonito, la verdad es que yo, bueno, mi padre desciende de este escatrón y yo hacía que no venía muchos años porque venía de más pequeñita, pero me ha alegrado mucho, me ha gustado mucho como tiene nuestro alcalde el pueblo y bueno, la iglesia ha sido, bueno, me ha gustado mucho verla y la verdad es que está muy bien arreglada. En nombre del Padre y de Dios y del Espíritu Santo, amén. El obispo de Zaragoza, pues que en época de persecución, pues fue, primero iba a ser condenado a muerte con su diácono Vicente, fueron a Valencia, allí fueron juzgados y pues la sentencia, todos conocemos de que San Vicente fue martirizado y San Valero fue condenado al destierro. Y pues, ¿qué sabemos de su vida? Pues que era tartamudo, que tenía dificultades, pero que eso no le impedía ejercer ese amor a los pobres, el servicio, la donación, y era lo que he querido resaltar un poco en ese día, ¿no? El valor del amor que creo que tenemos que rescatar en ese tiempo. No dejes que caigamos en la tentación, liberador del mar, de la tentación, liberador del mar, liberador, pues sí, la verdad es que ha sido emocionante, era parte de la ilusión que tenía, aparte de que hoy hemos visitado la iglesia restaurada, nueva, preciosa, pues la verdad que para mí ha sido un gran honor poder cantar con los del grupo Baluarte Aragonés, ya que somos conocidos entre todos, me han pedido permiso para que me dejasen cantar el Padre Nuestro, la jótica esta y tal y cual, con lo cual para mí una belleza impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!